Amigos de en la cancha nos encontramos ahora con Camila Borkowska, otro de los nuevos fichajes de Panteras de Aguascalientes. ¿Cómo estás Camila? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, gracias. Feliz de estar aquí. Primero, la primera vez que jugué en México. ¿Cómo ha sido la experiencia de jugar aquí en México? Sí, es mi primera vez aquí. La liga es muy física, pero me gusta esta física. Es un poco más que en la liga polska. Así que es una buena experiencia para mí. Realmente necesitaba esto para ser más físico, para ser más fuerte en la liga. Así que estoy muy feliz de estar aquí. En los primeros dos juegos que ya tenías aquí, en frente de la Pantera, en frente de la Pantera, ¿cómo te sientes el ambiente con los fans? Es muy bueno. Me gusta mucho los fans. Están muy bonitos. Están llorando todo el tiempo. Es tan increíble estar aquí y sentir esta atmósfera. Le pregunto acerca de los fanáticos. Ella dice que ella se ha sentido espectacular con los fanáticos. Que es una fanaticada bastante ridosa y que ella se siente muy feliz de estar acá. Cuéntame un poco sobre el equipo. Este equipo está trabajando, pero al mismo tiempo está bajo construcción. Porque hay algunos equipos que llegan. La próxima semana va a llegar un otro jugador. ¿Cómo ha sido el trabajo contra el clock? Es un poco difícil porque los jugadores están cambiando muy rápido. Tenemos a Jay, ella solo estaba aquí por dos semanas. Ella ya se quedó. Ahora las tiranas han llegado. Es un poco difícil de estar acostumbrados con los demás. Pero estamos mejorando en esto. Así que espero que cuando los otros jugadores lleguen, estén más bien. Le pregunto acerca de cómo ha sido trabajar obviamente con un equipo que vienen jugadoras, todavía vienen llegando. Ella nos comenta que obviamente ha sido difícil, pero que están poniendo todo su empeño alrededor de esto. Ella dice que obviamente ha sido difícil porque hay jugadoras que solamente han estado unas semanas, que vienen más, pero que ella espera que las que vengan, vengan a sumar. Camila, otra pregunta. En estos primeros cuatro jugadores, en estas dos series que ya has jugado, ¿Cuáles son las cosas que puedes decirle que me gusta esto sobre el equipo, que podemos mejorar esto sobre el equipo? ¿Cómo han sido esas cosas que estás pensando sobre? Por supuesto, me gusta mucho como jugadoras, que compartimos un jugador. Es realmente genial. Por supuesto, necesitamos llegar mejor en defensa, porque a veces no estamos jugando en buena defensa. Pero esto es lo que estamos haciendo en prácticas, así que espero que estos dos juegos en Monterrey van a demostrar que sabemos cómo jugar en ofensa y en defensa. Finalmente, solo tienes cuatro jugadores en Aguascalientes, y ya te hiciste uno de los favoritos de los fans. Entonces, ¿cómo se siente llegar aquí a Aguascalientes, un lugar nuevo y tener todo este amor de todos los fans? Me gusta mucho, me gusta mucho tener tantos fans aquí en este gimnasio. Espero que vamos a obtener más, el gimnasio va a ser lleno. Espero que me encantaría jugar en el gimnasio. Espero que los fans llegan y nos apoyen. Para mí es realmente increíble. Me gusta hablar con ustedes, incluso no hablo en español, pero todavía podemos hablar. Y sí, siempre, después del juego, puedo venir aquí, tomar las fotos con ustedes, lo que quieras, pero solo ven aquí y estar con nosotros. Camila, gracias por venir con nosotros. Gracias.